Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola, hola, muy buenas tardes. Te saluda el profesor Luis Conchas. Bienvenido a esta transmisión en vivo. Le puse transmitir y solo empezó. No sabía que iba a hacerlo de manera directa, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Soy el profesor Luis Conchas. Para todos ustedes, desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para aquellos aspirantes que van a superar con éxito la prueba de aptitud académica que aplica la UDG, TEC de Monterrey, el ITAM, el CIDE. También lo aplica la UDEM y algunas otras universidades fuera de México, como la Universidad de Honduras, la de Panamá, algunas universidades en Guatemala, algunas universidades en Puerto Rico. Y también algunos estudiantes que están aplicando el Exani 2. Si tú eres aspirante, por ejemplo, a la Universidad de Veracruz, del Estado de México, del Estado de Hidalgo, la de Yucatán, la de Morelos, si eres aspirante a las escuelas navales, si eres aspirante a la de Colima, la de Sinaloa, la de Baja California, la de Tamaulipas, también la de Chiapas y muchas otras que quizás se me olvide, te van a aplicar Exani 2. Estás en el lugar correcto preparándote para tu examen. Así que, bienvenido, bienvenida. Antes de que pase a saludar a los que están en la transmisión en vivo, chicos, déjame te platico rápidamente que estamos haciendo la convocatoria para que apliques un examen simulacro tanto de Exani 2 como de PAA. Chécate la descripción de este video y regístrate para que apliques un examen simulacro de Exani 2 de la nueva estructura y que realices un examen simulacro de PAA. Ahí vienen las fechas, regístrate, no te los puedes perder. Más adelante voy a dar esta información. Así que, bienvenidos a todos y todas. Déjenme pasar a saludar a todos los que están en el chat porque estamos por iniciar la clase el día de hoy. Déjenme ver dónde andan los chicos del chat. A ver, los chicos del chat. Acá andan. Déjenme abrir esto en una ventana y ponerlo más grande porque hoy me siento más ciego de lo habitual y como que no alcanzo a leer. Dice, profe, qué bueno que regreso tantos nervios. Ya me lo tengo que hacer en mi examen. Yuli, estoy de vuelta. Nada más la semana pasada no transmití. Sorry, pero ya estoy de vuelta. Dice, hola, profe, ¿qué tal? Jesús Cantarero, ¿cómo estás? Buenas tardes a Taira. También está Ashley Silva. Dice, buenas tardes a Nancy, a Daniela Arellano. También anda Janet, Jair, Jocelyn. Dice, ¿alguien ya se inscribió a las 10 semanas del curso gratis? Son 10 clases, ¿eh? Ojo, son 10 clases. No son 10 semanas, Jocelyn. Pero eso se llama Open Class. Hoy di la primer clase. No te has registrado al Open Class. No estás tomando las clases por Zoom conmigo. Es porque no te has metido a la comunidad de YouTube y no has visto donde dije, voy a regalar 10 clases. Hoy empecé en vivo. Más de 300 personas en la tarde y más de 200 personas en la mañana. Más de 500 personas están tomando diariamente clase conmigo en este proyecto que le llamo Proyecto Admitido, el Open Class de UNX. ¿Sale? Dice, por ahí, yo, dice, hola. Dice, son 10 clases, ¿no? Sí, son 10 clases. Dice, yo en PA no pude meterme hoy. Este, ¿de qué se trató? Puedes ver las repeticiones. Estoy por subirla a YouTube. Dice, yo en presencial. Dice, ¿dónde andan regalando 10 semanas? No son 10 clases, chicos, ¿eh? Y le, hola, profe, hoy lo vi. Un gusto, mi estimada Jennifer. Hoy andaba por ahí por el plantel de UNX. Dice, gracias a sus videos que hay en la universidad. Muy recomendado. Muchas gracias, Yuli Castillo. Dice, hola, hola. Dice, sí, son 10 clases, pero no sé dónde nos registramos. Ahorita les pongo la liga aquí. Está en la descripción de este video. No. Está en la comunidad. Ahorita les paso la liga para que lo puedan tomar ahí. Dice, hola, profe, ya lo extrañaba. Ya estoy de vuelta. Dice, profe, ¿el simulador que van a dar de UNX? ¿Por qué al día siguiente me toca examen tipo examen? Ah, este, es de PA, el del 18. Y va a haber simulador también de, va a haber simulador también de, ¿cómo se llama? De Xanido. O sea, así que regístrese. Dice, profe, hoy lo saludo en persona. Jennifer, un gusto. Ahí andaba en el plantel de UNX. Dice, hoy lo vi en UNX, en Open Class. José Antonio Díaz, no te ubiqué, mi estimado José Antonio. Mañana me dices. Dice, yo vengo del Zoom. Mil gracias, contenido gratis y de calidad. ¿A poco no estuvo bien chida la clase de hoy? A ver, ¿quiénes estuvieron en el Open Class de hoy en el Zoom? Díganme si no estuvo bien chida la clase del día de hoy, chicos. Díganme sí o no. Dice, profe, ¿el Open Class sirve para Exani? Sí, sirve para Exani. Tómalo, tómalo, ¿de acuerdo? Dice Alan Resendiz, yo, mi estimado Alan, un abrazo. Dice, yo, dice Nancy, yo, yo. Acabamos de terminar, a las seis y media terminó. Dice, chicos, tengo que irme ya porque tenía el live ahorita. Sí, de 10 de 10. Espero que hayan aprendido mucho. Ya se llevaron su tarea. 15 ejercicios de tarea de lo que vimos hoy, fracciones. Regla de tres directa, regla de tres inversa, dos horas y media. Este, yo en la tarde, dicen, sí, estuvo épica la clase de Zoom. Excelente, chicos, gracias por estar por ahí. Profe, mande link. Ahorita se los comparto. Es más, déjenme de una vez se los voy a compartir. Para que los que no se hayan registrado al Open Class y no están tomando ese Open Class, por favor, lo tomen mañana. Si imparte a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde. Mañana voy a estar 8 de la mañana o 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Así que dame un segundito y ahorita te voy a dejar los dos links. Tanto el horario matutino como el horario vespertino. Lo único que tienes que hacer es registrarte y ya. Y ya. A ver, estoy posteándolo. A ver, dame un segundito. A ver si lo puedo postear. Es que creo que tiene ícono, si no me deja. A ver, espérame, espérame, espérame. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dame un segundito. A ver. No me deja postear. Ah, es que son 208 caracteres. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fíjense bien, hay dos horarios, ¿eh? Fíjense bien, chequen bien las ligas. Hay dos horarios y aquí lo voy a dejar registrado. Ya dejé el fin, fijo el mensaje, ¿de acuerdo? Ahí están dos horarios para el Open Class. Además, empezamos el día de hoy, hoy lunes. Así que todavía intégrate mañana, ¿va? Muy bien. Dice, ¿también los del Open Class se quedan grabadas? Sí, también se quedan grabadas. ¿Profe va a subir la repetición de hoy? Sí, sí la voy a subir. Nada más, en un momentito más, terminando esta clase. Chicos, vamos a entrarle. Dice, ¿algún consejo determinante? Saber multiplicar para los determinantes. Saber multiplicar. ¿Sale? Bien. Y saber cómo es el proceso para los determinantes. Pero es muy sencillo, ¿sale? Es muy sencillo. Y saber cómo son los cambios de signo y cosas por el estilo. Bien, chicos, arrancamos la clase el día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de función lineal, específicamente el tema de ecuación de la recta. Ya es momento de iniciar. Si está listo, dicen, ¿los dos horarios es la misma clase? Sí, Jocelyn. Tómala en vivo. En la mañana a las 8 o en la tarde a las 4. Es la misma clase, el Open Class. ¿De acuerdo? Tómala en vivo a las 8 o a las 4 de la tarde. Es el mismo contenido. Esta semana es matemática. La próxima es lectura. ¿De acuerdo? Dice, profe, no me deja registrarme. ¿Por qué? Copia el link y pégalo. A veces cuando le dan clic ahí directamente, como que no deja. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Si están listos para que arranquemos, chicos, quiero que me escriban un 1, porque ya es hora de iniciar. El día de hoy no son problemas que tú me vayas a poner qué opción. El día de hoy te voy a explicar el tema de función lineal y ecuación de la recta desde la concepción. Y mañana y el jueves vamos a ver problemas de este tema. Fundamental en el examen de admisión. Fundamental. Siempre te lo preguntan tanto en PA como en examen y siempre. Función lineal y ecuación de la recta. Si están listos para partirle eso al examen. ¿Se fijan cómo fue una autocensura? No me dejó como, no pude decir partirle al examen. No me dejó YouTube que pudiera decir eso, esa palabrota. Pero bueno, ya están listos para eso, al examen de admisión. Entonces, partirle a su padre. ¿Por qué no decimos partirle a su padre al examen de admisión? Debería sonar mejor, ¿no? En lugar de partirle su M al examen. Bien, chicos, arrancamos. Vamos a darle para allá. Arrancamos. Arrancamos. Bien. Y déjame pongo acá. Bien. Te voy a explicar lo que significa la ecuación de la recta. Quizás ya alguna vez te la trataron de explicar. Voy a hacerlo lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Eso es lo más sencillo posible. ¿Va? Ahí va. Arrancamos, chicos. Déjenme ver. Déjenme ver nada más algo rápidamente. Acá está. Listo. Bien. Vamos a arrancar con la clase el día de hoy. Y listo, listo, listo. Listo. Aquí está. Primeramente, déjame te platico cuál es la estructura de la ecuación de la recta. Una ecuación de la recta dice que es Y igual a MX más B. Quiero que veas que están separados como varios elementos. La Y se refiere a la letra Y o al eje de las Y, porque quiero que recuerdes que toda función lineal se puede representar en el plano cartesiano. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y, ¿de acuerdo? Este es el eje de las X, este es el eje de las Y en el plano cartesiano. La ecuación que nosotros nos tenemos que memorizar, te la tienes que saber de memoria, es Y igual a MX más B. A mí me encanta la mnemotecnia que precisamente pone ahí próxima admitida que es Y igual a México más Bello. Esa es la mnemotecnia que yo utilizo para podérmela aprender. Y igual a México más Bello, MX más B, México más Bello. ¿A poco no está padre? Y te la vas a memorizar. Y igual a México más Bello. ¿Qué significa la letra M? La letra M es la pendiente. Ahorita te voy a explicar cómo se calcula, ¿de acuerdo? Pero esta letra M es la pendiente. La pendiente. Esta X es la misma X del eje. Esta es una coordenada, este es un valor de X, ¿sale? Este es un valor de X, así como este es un valor de Y. Y finalmente la letra B de bueno es lo que le llamamos nosotros intersección. Aquí te lo voy a anotar. Intersección. Intersección en Y, ¿de acuerdo? Ahí te voy a explicar qué significa cada uno de esos puntos. Se llama ecuación de la recta porque nosotros vamos a trazar una línea recta que tenga una pequeña inclinación. Esta recta que te voy a dibujar en color azul es una pendiente positiva. Esta que te estoy dibujando aquí en color azul es una pendiente positiva. Pendiente positiva. Esta que te estoy dibujando en color azul también es una pendiente positiva. Pendiente positiva. Esta que te estoy dibujando en color azul también que pasa por aquí es otra pendiente positiva. ¿Qué características tienen las funciones que tienen una pendiente positiva? Tienen una pequeña inclinacióncita hacia arriba, así como pequeñita, pero siempre va de izquierda a derecha, siempre va para arriba. Las pendientes positivas son aquellas que de izquierda a derecha van un poquito hacia arriba. Siempre tienen que ir un poquito, aunque sea poquito o mucho, a veces puede ser mucho, a veces puede ser mediano, a veces puede ser poquito, pero siempre va creciendo. Se dice que es una pendiente positiva porque va de un punto bajo a un punto alto, de un punto bajo a un punto alto. Son crecientes. Esta línea se llama crecientes y significa que son pendientes, pendientes positivas, ¿de acuerdo? Ese es el primer concepto que quiero que sepas. Cuando tú vas de un punto bajo a un punto alto siempre es una pendiente positiva. Siempre de un punto bajo a un punto alto, pendiente positiva. De un punto bajo a un punto alto, pendiente positiva. Hay pendientes negativas. Me voy a ir a otra lámina y ahorita las comparamos. ¿Cómo sería una pendiente negativa? Cuando tú empiezas de un punto alto y te muevas hacia un punto bajo siempre de izquierda a derecha. Lo vas a leer de izquierda a derecha. Esta sería una pendiente negativa. Pendiente negativa. Es como ir de bajadita. Vas de bajadita, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una pendiente negativa. Esta de aquí es una pendiente negativa porque si te fijas vas de un punto alto a un punto bajo. Es una pendiente negativa. Esta tiene una pendiente negativa. Entonces, quiero que visualices que las pendientes negativas, por ejemplo, pueden empezar aquí y si termina acá simplemente también es una pendiente negativa. Si tú vas de un punto alto a un punto bajo se le llama pendiente negativa. Entonces, resulta que lo primero que tú tienes que analizar en cualquier función, en cualquier función, escúchame bien, es qué tipo de pendiente es. Este se dice que es una pendiente decreciente. Te lo voy a anotar aquí. Es decreciente y significa que va de un punto alto a un punto bajo de izquierda a derecha. Siempre se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Es decreciente y es una pendiente negativa. Profe, ¿y esto para qué me sirve? Quiero que prestes muchísima atención. Presta muchísima atención. Este signo, cuando es creciente, define el signo que tiene nuestra X en una ecuación. Repito, esta creciente que a veces puede ser positiva es el signo que tiene mi X en una ecuación. Voy a borrar todo y te lo voy a explicar. Hay ocasiones, muchachos, en las que nosotros tenemos una ecuación que dice más o menos así. La voy a inventar, ¿de acuerdo? Que dice Y igual a 2X menos 3. A veces nosotros tenemos una ecuación como esta, 2X menos 3. El hecho de que aquí tenga un signo positivo, el hecho de que aquí tenga un signo positivo, quiere decir que va a ser una creciente, va a ser una pendiente creciente. Es una pendiente, pendiente creciente. ¿Qué significa eso? Que se va a dibujar más o menos así. De hecho, esta ecuación se dibujaría más o menos así. Más o menos así. Que va a ir de un punto bajo a un punto alto. ¿Por qué razón? Porque este signo es positivo. Entonces, si nosotros tenemos que una ecuación, la X, tiene un signo positivo, significa que se tiene que dibujar de un punto bajo a un punto alto. Y a veces nosotros tenemos ecuaciones decrecientes. Imagínate que yo te pongo esta ecuación, Y igual a menos X más 3. Si yo te pongo esta ecuación, tendría que verse más o menos como por aquí. Tendría que verse así. Ahorita te voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? Pero tendría que verse más o menos así esta ecuación. ¿Por qué razón? Porque este signo es negativo. Significa que es una pendiente decreciente o una pendiente negativa. Es decreciente. Es decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que va de un punto alto a un punto bajo. Va de un punto alto a un punto bajo. Entonces, fíjate bien. Es decreciente porque la X tiene signo negativo. Te voy a poner un par de ejemplos para que veas cómo, para que veas cómo lo vamos a, cómo lo vamos a ir descubriendo poco a poco. ¿Qué es esto de la ecuación de la recta? Y cómo se aplica de manera gráfica o a veces de manera analítica. Díganme cómo vamos hasta ahorita, chicos. Y si queda claro lo que es creciente y decreciente. ¿Qué significa creciente? Que va de un punto bajo a un punto alto siempre de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Esto es creciente. Esta es una decreciente. Va de un punto alto a un punto bajo. Y es porque tiene este signo negativo. Y aquí es porque por default, como no tiene nada, es un signo positivo. Hay rectas que son crecientes y hay rectas que son decrecientes. Súper importante. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer punto de la ecuación de la recta. ¿Va? Hay rectas crecientes y hay rectas decrecientes. ¿Va? Siguiente punto. Te voy a poner un ejemplito sencillito. Fíjate bien. Observemos esta. A ver, díganme. ¿Esta sería una recta creciente o decreciente? Eso es lo primero que quiero que analicemos. ¿Es una recta creciente o es una recta decreciente? Eso es lo primero. Lo que te he enseñado hasta este momento. Dime. ¿Es creciente o decreciente? ¿Qué dirías? Creciente. Muy bien, chicos. Es creciente. Entonces, si es creciente, yo diría Y igual. Por default tendría un signo de más la letra X. Por default yo sé que esta X va a tener un signo de más. Algo va a tener aquí algo, pero yo ya sé que por default este es creciente, chicos. ¿Por qué razón? Porque voy de un punto bajo a un punto alto. Esta es una pendiente creciente. Es creciente. Vamos a ver otra. Esta de aquí. Voy de un punto bajo a un punto alto. Siempre la recta se leen de izquierda a derecha. De izquierda a derecha es creciente de nuevo. Esta de nuevo es una ecuación de la recta creciente. Entonces, mi letra X debería tener un signo de más. Debería ser Y igual a más algo X. Más B. Todavía no te enseño, pero quiero que sepas que por default tiene que ser. Positiva mi X. Mi X tiene que ser positiva. En esta. Todavía no sé, todavía no me enseña el profesor Conchas a construirla, pero me está diciendo que es creciente y aquí tiene que llevar un signo de más a fuerzas. Bueno, no lo va a tener porque por default no se escriben los positivos. Pero, por ejemplo, esta. Esta ya no es creciente. Esta ya no es creciente. Esta es decreciente. ¿Por qué razón? Porque de izquierda a derecha va de un punto alto a un punto bajo. Va cayendo. Ah, va cayendo. Entonces es decreciente. Esta ecuación tendría que verse algo así como Y igual a menos, no sé, tiene que ser menos porque este es decreciente, menos algo. Tiene que haber un número aquí, luego la X y luego tiene que haber otro número, pero sé que por default aquí tiene que haber un signo negativo. Cuando tú veas una recta, lo primero que tienes que analizar es si es creciente o decreciente. Este es decreciente, mira, decreciente, pendiente negativa, pendiente negativa. Este número de ahí tiene que ser negativo. En el anterior es creciente, esta letra X va a tener un número aquí, pero este número tiene que ser positivo, positivo. Esta de acá va a tener otra vez un número positivo aquí, luego va a tener la letra X, luego va a tener otra cosa, pero yo sé que este tiene que ser positivo también. Este de aquí, a ver, ya no me está, a ver, déjenme ver que mi iPad ya no está como escribiendo, a ver, espérense, 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 ahí está ya, ahí está. Este de aquí tiene que ser positivo, es la pendiente, ¿de acuerdo? Entonces la M no significa nada, sí, sí significa algo. Ahorita vamos paso por paso, chicos, apenas estamos viendo si es creciente o decreciente. Creciente o decreciente me va a indicar el signo de este de aquí. Todavía no te explico qué es la M, pero ahorita te lo voy a explicar. Paso por paso, vas a darte cuenta que vas a ser una máquina para identificar cuál es la ecuación de una recta al terminar la clase de hoy. Te lo prometo, esa es la promesa. Cuando tú veas una gráfica así, vas a saber cómo se grafica en friega. Esa es la promesa de hoy. Bien, vamos al siguiente concepto. Entonces ahí está, hay crecientes y decrecientes. Siguiente concepto, te voy a borrar esto de aquí, fíjate bien. El siguiente concepto es la intersección en Y. Este número de aquí, este valor de aquí, se le llama intersección en Y. Fíjate bien, intersección en Y. Así se le llama ese número, intersección en Y. Quiero que veas esta línea que estoy inventando. Esta línea que estoy inventando va a pasar así, mira. Mírala, obsérvala, obsérvala, obsérvala. Está bien fea mi línea. Tengo pulso de maraquero, me he dado cuenta. Yo traté de hacer una línea y me quedó terriblemente fea. Ahora observa esta otra línea. Observa esta otra línea. Estoy tratando de que quede lo más parejita posible. Observa esta otra línea. Y quiero que observes esta otra línea. ¿Sale? Observa esta otra línea. Chécalas, chécalas. Quiero que veas dónde corta el eje de la Y. Recuerda que este es el eje de la Y. Esta ecuación de aquí, quiero que veas que corta en 1, 2, 3, 4. Ese corta en el 4. En el eje de la Y corta en el número 4. Esta ecuación de aquí corta en el número 1. Y esta ecuación de aquí corta en el menos 1, menos 2, en el menos 3. Te das cuenta que este de aquí. Ay, los rayé mal. Te das cuenta que esta línea morada corta el eje de la Y en el valor 4. 1, 2, 3, 4. Si alcanzas a ver la cuadrícula que te puse de fondo, corta en el número 4. Este de aquí corta en el número 1. Este de acá corta en el número menos 3. ¿Qué significa esto? Que esta ecuación moradita debería ser algo así como Y igual a más algo que todavía no te enseño a calcular, X más 4. Profe, ¿por qué más 4? Porque si te fijas, esta es una creciente. Esta es una creciente positiva. Entonces tiene que ser positiva. Todavía no te enseño a calcular esta letra M. Todavía no te enseño. Ahorita te voy a enseñar. Luego va por default la X y luego sigue más 4. Profesor, ¿por qué más 4? Porque ¿dónde cruzan el eje de las Y, chicos? En el 4. Entonces esta línea moradita tiene que ser Y igual a más algo X más 4. Este más 4 hace referencia a esta intersección en el eje de las Y. Este de aquí, entonces esta línea azul que te estoy marcando en este momento tendría que ser igual a Y igual a más algo que todavía no te enseño a cómo calcular, pero ahí va un numerito. Ahorita te voy a enseñar, pero después le pondría un más 1. Profesor, ¿por qué más 1? Porque corta en el eje de las Y en el número 1. Si te fijas es 1. El otro cortaba en el 4. 1, 2, 3, 4. Pero este corta en el 1. Entonces esta de aquí, esta de aquí abajo, tendría que ser Y igual a más algo que todavía no te enseño a cómo calcular, pero ahorita te voy a enseñar X menos 3. Profesor, ¿por qué menos 3? Porque ¿dónde cruzan el eje de las Y? Cruzan el menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, profe, este valor de aquí a un lado significa el valor donde cruzan la Y exactamente. Este valor de aquí es donde cruza en el eje de las Y. Oiga, profe, ¿y si las pendientes fueran negativas? Es lo mismo, es lo mismo. Te voy a poner otra lámina, fíjate bien. Imagínate que yo tengo esta pendiente negativa así, fíjate bien. Y aquí tengo así. Les digo que me queda terrible. No juzguen mi pulso de maraquero, por favor. Está terriblemente fuera mi línea, pero no la juzguen. Este lo hago con todo cariño. Entonces, fíjate bien, esta es una pendiente negativa, es decreciente. Te fijas que va de arriba hacia abajo, es decreciente. Entonces, ¿cómo va a ser mi ecuación? Mi ecuación tiene que ser Y igual a menos, porque es decreciente, menos porque es decreciente, un número que no conozco, que todavía no te enseño a cómo calcular, pero ahorita te voy a enseñar. Luego la letra X y ¿qué valor le pondríamos aquí, chicos? ¿Qué valor le pondríamos aquí? Vamos a ver dónde corta el eje de las Y. ¿Dónde lo corta? A ver, corta en el 1, 2, 3 positivo. Entonces, aquí le vamos a poner más 3. Entonces, ¿te fijas cómo estamos construyendo ya la ecuación de la recta a partir de esa gráfica? Entonces decimos, a ver, lo primero es, es decreciente. Decreciente, 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 signo negativo. ¿Te fijas? Es decreciente, signo negativo. Oiga, profe, entonces quiere decir que este signo negativo es, ¿por qué es decreciente? Exacto, ¿por qué es decreciente? Esta es decreciente, entonces tienes que ponerle este signo negativo. Como este es decreciente, este signo negativo de ahí lo rige. Profe, ¿y por qué más 3? Porque ¿dónde cruza el eje de las Y? Este más B es el cruce en el eje de las Y. Cruza en el 1, en el 2, en el 3. Así es como se pone este. Profe, ¿y la M? Ahorita llegamos a la M. Te prometí que al final de esta clase, tú ibas a saber cómo construir inmediatamente una gráfica y qué significa cada elemento. Entonces, como es decreciente porque va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, te repito, siempre una función lineal se lee de izquierda a derecha. Es decreciente porque va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Es decreciente. Tiene signo de menos. Aquí va a haber un número que todavía no te enseño a calcular. Luego la X, pero cruza en el más 3. Cruza en el 1, 2, 3. Cruza en el más 3. Entonces, profe, ¿y si no tiene flecha y punto? Bueno, no es que tenga flecha y punto. Yo se lo estoy poniendo nada más para que identifiques que es una pendiente decreciente. Pero no lo va a tener, ¿eh? No va a tener la flecha y el punto, ¿va? Entonces, no la va a tener. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Chéquense esto. Esta no la tiene, pero a ver, es creciente o decreciente. Profe, ¿cómo lo lee? Siempre lo vas a leer de izquierda a derecha. Siempre lo vas a leer de izquierda a derecha. Como una montaña rusa, es un carrito que va subiendo. No tiene flechita, pero tú sabes que es creciente. Entonces, esta es creciente. Creciente. Entonces, tú sabes que va a ser y igual a más algo x que no conozco y ¿dónde cruza? A ver, vamos a ver dónde cruza. Cruza en el 1, en el 2, en el 3. Entonces, sería más 3. ¿Te fijas que ya estamos viendo cómo se compone? Cruza en el 3. Sería y igual a más algo x más 3. Todavía no sé cuánto vale este algo, equivale a la m. Ahorita te voy a enseñar a calcularlo. Pero cruza en el más 3. Oiga, profe, ¿y puede cruzar en otro lado? A ver, vamos a ver. Fíjense bien. Vamos a ver. Chequen esto. Fíjense bien. A ver, ¿es creciente? También es creciente. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Dice Ender. Y igual a x más 3. Sí, sí es x más 3. Ahorita vamos a ver por qué es 1. ¿Sale Ender? Ahorita ahí vamos para allá. Este es creciente de nuevo. Profe, es que no tiene flechita. No, pero siempre se leen de izquierda a derecha, chicos. Siempre es de izquierda a derecha. Entonces vas a decir, y igual a más, porque es creciente, creciente, ¿sale? Profe, ¿por qué es creciente? Porque va de izquierda a derecha hacia arriba. Es creciente. Más algo que todavía no te enseño a calcular x. ¿Y dónde cruza? Vamos a ver dónde cruza, chicos. El cruce es en el eje de la y. Mucha atención. En el eje de la y. Cruza en el menos 1, menos 2, menos 3, en el menos 4. Cruza en el menos 4. Entonces aquí le vamos a poner menos 4. Ya casi la construyo. Nada más me falta la letra m. Pero te fijas, es y igual a más algo x menos 4. Ahorita voy a ayudarte a sacar nada más este último dato de aquí. Entonces, te fijas, nada más es creciente. Hay un número que todavía no te enseño a calcular. Luego la x y luego menos 4. Porque el menos 4 es dónde cruza. Vamos a la siguiente. A ver esta. Vamos a ver esta. ¿Cómo sería la concepción de esta fórmula? A ver. ¿Creciente o decreciente, chicos? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué opinan? ¿Qué es? ¿Creciente o decreciente? A ver. Siempre se lee de izquierda a derecha. Siempre se lee de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Desde el profe, muchas gracias. UNX me ayudó mucho en mi preparación. Quedé en el top 40, 120 lugares en medicina. María José Munguía Quintero, qué padre. Felicidades. Dice, gran trabajo el que hace. Ánimo. Se aprecia mucho su esfuerzo. Gracias, María José. Es un gusto y una responsabilidad. Es un gusto y una responsabilidad poderlos ayudar, chicos. Es un gusto. Y felicidades por esa admisión a medicina. Entonces, fíjate bien. Ahí va. Es decreciente. Es decreciente. Entonces, aquí le voy a poner. Decreciente. Entonces, ¿cómo lo voy a construir? Y igual a menos. Profe, ¿por qué menos? Porque es decreciente. Cuando es decreciente, le pones signo de menos al principio para la letra X. Signo de menos. Perfecto. Ahora, va a haber un número que todavía no te enseño a cómo calcular, que es la letra M. Todavía no te enseño a calcularla. No te preocupes. Ahorita te voy a enseñar. Luego, la letra X y dónde cruza. ¿Dónde cruza? El eje de las Y. Recuerda que esta letra B, este más B, es donde cruza en el eje de las Y. Entonces, ¿dónde cruza? En el más uno, profesor Luis. Entonces, aquí sería más uno. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Sí vamos? ¿Sí vamos bien? ¿Sí o no, chicos? ¿Qué dicen? Dice, maestro, la P.A. del Tecno Monterrey es muy difícil. No es complicada. Sí hay que estudiarle. Pero no es complicada, honestamente. Entonces, dice, profe, esta vez Exani tendrá módulos específicos. Si vas a la Universidad de Veracruz, mi estimado Emanuel, no. No. La Universidad de Veracruz no va a tener módulos específicos. ¿Cómo vamos, chicos? Díganme si sí está quedando claro. Si vamos bien hasta ahorita. Bienvenidos a todos los que se conectaron. No sé cuántos estemos hoy. Estamos cerca de 200 personas. Excelente. Tomando esta clasecita. Bienvenidos a todos y todas. ¿Y se puede ofrecer a clases de geometría? Sí, eventualmente daré clases de geometría. Maestro ya dio curso de regularización del 2023B. Estamos impartiendo. De hecho, empezamos el Open Class. Si se fijan en lo que está fijado acá arriba, en lo que está fijado acá arriba, son clases gratuitas que estamos dando por Zoom en el equipo de WNX. Yo estoy dando la parte de matemáticas, ¿sale? Entonces, dice, profe, ¿la línea recta siempre toca el eje de la Y? Sí, Julieta. Si aparentemente no la cruza, hay que alargarla y siempre la cruza. Siempre, siempre, siempre la cruza. Siempre, ¿de acuerdo? Siempre la cruza. Sí, si aparentemente no la corta, hay que extenderla y siempre la cruza. Dice, profe, ya me inscribí al Open Class. ¿Dónde puedo ver la clase? Panditas, la voy a subir en un momento. Momento más a YouTube, ¿de acuerdo? Tú conecta mañana y te pones al corriente, ¿va? Dice, a mí no me deja entrar alguien que manda. Cópialo, ponlo en un Word o mándalo a alguien en WhatsApp y luego ya le das clic ahí, ¿sale? Maestro, PA es muy difícil del Tech de Monterrey. No, no es difícil. Este, este es sencilla. Es una PA, es un examen de admisión, ¿sale? Pero dice que no estoy autorizada para... No, sí, sí, sí puedes, sí puedes entrar, ¿sale? De hecho, pues es nada más un link de Zoom, es para que se registren, ahí tienes que registrarte. ¿Sale? Bien. Dice, ¿y si ya nos inscribimos en la tarde, entrar a la clase de la mañana o es exclusivo el horario? Puedes entrar a la de la mañana, ¿eh? Sí, puedes entrar a la de la mañana, Taira. Dice, ¿la PA es igual para todos? Sí, es igual para todos. Sí, este, sí, sí es igual. Bueno, por universidad. Por ejemplo, el que va a aplicar la UDG va a hacer el mismo examen para todos los aspirantes, ¿sale? Bien, vamos a la siguiente lámina. Siguiente concepto que te voy a explicar. El siguiente concepto que te voy a explicar quiero que pongas mucha atención porque te voy a enseñar a calcular cómo se saca la pendiente M. Déjame, mucha atención, mucha, mucha atención porque esto es la parte fundamental de la clase del día de hoy. Ya con esto lo vas a dominar así todo perfectísimo, perfectísimo. Chécate bien esto. Entonces, fíjate bien. Esta es una pendiente creciente. Esta es una creciente. Por lo tanto, va a tener un signo positivo. Entonces, vas a decir, Y igual a un signo de más. Luego tenemos el valor de M. Te voy a enseñar a calcular ese valor de M. Aquí está la letra X. Y quiero que te des cuenta que cruzamos en el 1, 2, 3. En el más 3. Aquí estaría más 3. ¿Cómo se calcula la M? ¡Atención! Entonces, vamos a calcular la letra M de mamá. La M de mamá, la M de mamá se llama pendiente. Es la pendiente. Y tiene una fórmula que dice delta Y entre delta X. Mañana voy a hablar mucho de la pendiente. Mañana vamos a ver problemas de pendiente en función de la recta. ¿De acuerdo? Pero hoy te voy a explicar solamente esta formulita que dice pendiente es igual a delta Y entre delta X. Quiero que pongas muchísima atención. ¿De acuerdo? Pon muchísima atención. Sí te sirve para Exani. Es de PA, mi estimado Marco, pero te sirve para Exani. De todos modos tú tomas. No te sirve para Exani. Para que puedas sacar el valor de la pendiente vas a buscar, cuando te dan el dibujo, cuando te dan la grafiquita, vas a buscar dos puntos donde pase exactamente por una esquinita de un cuadrito la línea. Lo voy a tomar de aquí y lo voy a tomar de acá. Quiero que busques un punto donde pase exactamente por la cuadrícula, donde pase exactamente por la cuadrícula, acércate el celular, y date cuenta que la línea pasa exactamente por la esquinita y aquí también pasa por la esquinita y me vas a formar un triángulo, como si fueras a hacer un teorema de Pitágoras. Y me vas a formar un triangulito, como si fueras a hacer un teorema de Pitágoras. Chécate esto. ¿Cuánto tiene en Y este triangulito? ¿Cuánto tiene en Y este triangulito? Tiene tres. Tiene uno, dos, tres. En Y tiene tres. Uno, dos, tres. En Y, el triangulito en Y tiene tres. ¿Cuánto tiene mi triangulito en X? En X tiene uno, dos, tres. En X tiene otros tres. En X tiene otros tres. ¿Cuánto es tres entre tres? Es a uno. Tres entre tres es a uno. Significa que aquí tiene que ir un uno. Pero la ecuación no se puede escribir Y igual a más uno X más tres. No se escribe así. ¿La ecuación no se escribe así? ¿Cómo se escribe? Y igual a X más tres. Profe, ¿y por qué no se escribe más uno X? Porque el más por default no se escribe. El uno por default no se escribe. Entonces nada más pongo la X más tres. Entonces la ecuación de esta recta tiene que ser Y igual a X más tres. Este más es porque es creciente. No se escribe. Este uno que nos salió de tres entre tres no se escribe. Pero el más tres sí se escribe. Profe, ¿de dónde salió este tres entre tres? Entonces la ecuación de la recta, la pendiente, perdón, la fórmula de la pendiente es el cambio que hay en Y, delta Y entre delta X. Es armar un triangulito. Armas un triangulito. ¿Cuánto tiene en Y el triangulito? Tres. ¿Cuánto tiene en X el triangulito? Tres. Entonces sería tres entre tres a uno. La pendiente es uno. Aquí yo tendría que ponerle un uno. Pero este más no se escribe. Este uno tampoco se escribe. Nada más se escribe la X más tres. Entonces sería Y igual a X más tres. Vamos a ver otro ejemplo. Pongan mucha atención. Esta es la parte crucial para que aprendas esto. A ver, vamos a hacerlo. Fíjate bien. Dices Y igual a... ¿Cómo es esta ecuación? Creciente, profe Luis. Es creciente, creciente. ¿Por qué es creciente? Porque va de izquierda a derecha. Siempre se lee de izquierda a derecha. Va hacia arriba. Va hacia arriba. Siempre se lee de izquierda a derecha. Y va hacia arriba. Entonces va a llevar un signo de más. Puede ser que después no se escriba. Pero va a llevar un signo de más. Aquí va a haber un número. Que ahorita voy a calcular. Luego aquí está mi letra X. Y a ver, ¿dónde cruza? Cruza en el... Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Cruza en el menos 4, menos 4. Aquí cruza, menos 4. Voy a calcular la pendiente. La pendiente dice, pendiente es igual a delta Y entre delta X. Voy a formar un triangulito. ¿Qué significa eso, profe, formar un triangulito? Búscame la línea donde pase por dos esquinitas exactas. Por dos esquinitas exactas. Pasa por aquí y pasa por acá. Pasa por estas esquinitas. Fórmame un triángulo, como si fueras armar un teorema de Pitágoras. Fórmame un triángulo, ¿va? Fórmame un triangulito. Ahí está. ¿Cuánto tiene en Y? En Y es esto. En Y tiene 1, 2, 3, 4. En Y tiene 4. Y en X, profesor, en X tiene 1, 2, 3, 4. Casualmente tiene lo mismo. 4, 4 sobre 4 es lo mismo que 1. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente es 1. Aquí le pones un 1. ¿Cómo se vería? Porque recuerda que hay cosas que no se escriben. Yo no puedo poner Y igual a más 1X menos 4. Yo no puedo ponerle este signo de más porque por default ya es positivo. Yo no puedo ponerle este 1 porque la X ya por default tiene un 1. ¿Cómo quedaría? Y igual a X menos 4. Y igual a X menos 4. Exactamente. Dice, profe, ¿sería lo mismo si se tomaran los extremos o en Y? Sería lo mismo, ¿eh? Ahorita vamos a ver otros casos donde tienes que, donde no se toman exactamente esos cruces, ¿de acuerdo? Entonces, profe, F de X es lo mismo que Y. Lo mismo, Julietita. ¿Sale? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, en tal caso que al dividirlo de decimales, no se dejen decimales. Se pone en fracción. Ahorita vamos a ver un caso de eso, ¿de acuerdo? De acuerdo, tranquilos, pequeños Padawan, vamos aprendiendo. Esa es la clave, vamos aprendiendo. Dice, ¿la pendiente no se puede poner en fracción cuando no da 1? Sí, se pone en fracción precisamente en lugar de decimales, se pone en fracción. Vamos bien, pequeños Padawan. Dice, profe, ¿no en X hay algún tipo de curso online? Sí, de hecho, este, si hay un curso online donde tiene mucho material para descargar y procesar, mucho, mucho, mucho. Entonces, no se pone el signo, no, Jocelyn, porque por default, cuando no tiene nada, por default ya es positivo, Jocelyn, ¿sale? Por default ya es positivo. Vamos al siguiente, vamos a ver el siguiente ejemplo, chicos. A ver, a ver, este ya lo habíamos visto también, a ver. Esta es decreciente. Profe, ¿cómo sabe? Porque una función lineal siempre se lee de izquierda a derecha, decreciente. De izquierda a derecha, decreciente. Esta es decreciente, decreciente. Significa que va a tener un signo negativo. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, J igual a menos algo que ahorita voy a calcular, X. ¿Y dónde cruza? ¿Dónde cruza? A ver, el eje de las Y, recuerda que este es donde cruza en las Y, cruza en el más uno. Entonces, aquí sería más uno. Ahí vamos bien, ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Dice, profe, va a explicar, pero con ecuaciones ya hechas. Sí, mi estimado Armando, eso lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a hacer pedazos ya todo, toda la ecuación de la recta. Esta semana vas a salir como un máster en ecuación de la recta. Que te sepas de todas, todas, todos los tipos de pregunta. Entonces, este es decreciente, tiene un signo negativo. Aquí vamos a calcular la MX más uno. Vamos a armar nuestro triangulito, porque recuerda que la pendiente es delta Y entre delta X. Vamos a armar nuestro triangulito. Profe, es que yo veo el triangulito aquí súper chiquito. No importa, ármalo ahí, mira. Ahí está tu triangulito. Ahí está tu triangulito. A ver, ahí está, ahí está. Entonces, ¿cuánto tiene en Y? Pues en Y tiene un cuadrito, profe. Y en X también tiene un cuadrito, profe. Uno entre uno, pues es uno. ¿Profe, siempre da uno? No, ahorita ya vamos a ver uno donde no te da uno, ¿de acuerdo? Ahorita ya vamos a ver uno donde no te da uno. Pero aquí va un uno. Profe, entonces, ¿cómo quedaría? Cuando tienes signo negativo, sí se lo pones. Entonces, repito, cuando tienes signo negativo, sí se lo pones. Y te va a quedar Y igual a menos X más uno. Esa sería la ecuación de esta recta. Esta es la ecuación. Ya te voy a poner ejercicios buenos. Ahora sí, para que digas, profe, lo voy a sacar bien, lo voy a hacer pedazos, ¿de acuerdo? Dice, la clase de Zoom se quedó grabada. Sí, la voy a subir a YouTube. Y de todos modos, hay un, ¿cómo se llama? OneDrive, donde les dejo la tarea. Y ahí se queda grabada la clase también, ¿de acuerdo? Entonces, dice, profe, y si en X es ejemplo menos 3, delta Y es positivo. Ahorita les explico qué onda. Tranquilidad, vamos a pasar para allá, ¿de acuerdo? Bien, chicos, antes de pasar a los últimos ejercicios, que son los últimos 15 minutos, quiero recordarles que vamos a tener un mega simulacro UDG. Profe, ¿qué es eso? El examen de emisión de la Universidad de Guadalajara va a ser el día 20 de mayo. ¿Ya te estás preparando? Bueno, ya estás estudiando para tu examen. Yo sé que si estás en este live, ya te estás preparando. Pero quiero que te registres a un mega simulacro que vamos a tener el próximo sábado. El próximo sábado el objetivo es que apliques un examen en vivo. Yo voy a mandarte el viernes un PDF, fíjate bien, el viernes yo te voy a mandar un PDF donde tú lo vas a imprimir el viernes y el día sábado vas a conectarte a un live donde lo vas a contestar conmigo. Yo voy a abrir cámara, voy a estar mostrando el examen y te voy a poner el tiempo de contestación. Lo vamos a resolver sábado 18 de febrero a las 9 am, como si fuera el examen real de la UDG. El examen real de la UDG lo vas a aplicar en sábado. ¿Estás acostumbrado a que tu mente esté trabajando en sábado? Entonces, este va a ser un mega simulacro 18 de febrero. ¿Dónde me registro? La descripción de este video, ahí viene un link. Quiero aplicar PA. Das click ese link. Te va a mandar a WhatsApp y sigues el proceso. ¿Sale? Te vamos a mandar el examen en PDF a ti. Te lo vamos a mandar. Tú lo imprimes o lo contestas digital. Pero lo vas a tener, ¿de acuerdo? Dice, profe, haga uno así, pero para examen 2. Ya sé cómo son, chicos. Y para examen 2 vamos a hacer lo mismo, pero va a ser el día 25 de febrero. Profe, quiero que sea el mismo sábado. No puedo, chicos. Tiene que ser un día de PA y otro de examen, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien. El de examen 2 va a ser el 25 de febrero. Misma mecánica. Hay una descripción aquí abajo. Le das click en quiero mi examen examen 2. Sigue el proceso y te lo vamos a mandar a tu correo. Lo vas a descargar, lo vas a imprimir y lo vamos a aplicar en vivo el 25 de febrero. Profe, quiero aplicar los dos. Aplica los dos. No importa. Aplica los dos. Aplica PA y aplica Exani, ¿de acuerdo? Nada más PAA de UDG va a ser el día 18 de febrero. UDG PA. UDG y PA es lo mismo, ¿eh, chicos? UDG es de PA. UDG es PAA, prueba de aptitud académica. Y el otro es Exani 2, que aplican la normal superior, las navales, la de Veracruz, la de Yucatán, la de Estado de México, la de Hidalgo, la de Morelos, la de Nuevo León, la de Baja California. Todos, regístrate. Entonces, es para que sepas exactamente cómo es el examen, ¿de acuerdo? Este, dice IT de Puebla es difícil. Aplica Exani 2, no estoy seguro. Pero tú aplica los dos, ¿de acuerdo? Entonces, en el simulacro 2 vendrá todo lo de Ciencias Transversales, todo lo de Áreas Transversales. No vienen módulos, solamente Comprensión Lectora, Redacción y Matemáticas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, dice profe, las normales de Chiapas, de Exani 2 tendrán módulos específicos, sí, Aritmética y no sé cuál otro más, pero por lo menos el de Aritmética, ¿sale? También hace todos los días Live en YouTube. No, Janet, esta semana programé para lunes, martes y jueves. Lunes, martes y jueves. Vámonos a la última parte de la clase, chicos. Ya está, ya está. Dice profe, ¿aquí en Honduras se aplica en el Ceneval? Sería Exani 2. No, en Honduras, chicos de Honduras es PAA, ¿eh? Chicos de Honduras, mis chicos hondureños es PAA. El que dice simulacro examen UDG. Chicos de Honduras es PAA, ¿eh? Pónganse truchas. Exani 2 y SVAX son similares. Similares, similares, no son los mismos, ¿sale? Ahí va, ¿listos? ¿Listos? Ahí va, seguimos. Quiero que encontremos la ecuación de esta recta. Ahí va. Ah, miren, ya me dicen que para los de las normales, las normales es aritmética y literatura. Ahí está, ¿eh? Las normales es aritmética y literatura. Efectivamente, como dice RayBTX, Honduras es PAA, mis chicos de Honduras es PAA, prueba de actitud académica. Función creciente. Muy bien, muy bien. A ver, función creciente, dice Solís, Marcela, dice, estudien con el profesor mejor, gracias, mi estimada Marcela. Función creciente. A ver, esto es creciente. Muy bien, es creciente. Entonces, tiene que ser Y igual a más algo que todavía no calculo, X. Y a ver, ¿dónde corta? Vamos a ver dónde corta el eje de las Y. Corta en el 1, 2. Corta en el más 2. Corta en el más 2. Más 2. Perfecto. Corta en el más 2. Aquí corta. Arma tu triangulito. Recuerda que la pendiente, la pendiente es igual, lo voy a poner en amarillo. Recuerda que la pendiente es igual a delta Y entre delta X. Arma tu triangulito. Los triangulitos se arman por donde pasa la línea exactamente por una esquinita, por las esquinitas. Y dices, a ver, pasa aquí y pasa acá. Sé que mi dibujo está medio feo, pero pasa donde están ahí esas dos. Confía en mi dibujo, ¿de acuerdo? Dice, profe, saludos desde Nayarit. Voy para el Cucoste, Puerto Vallarta. Da aire, échale con todo. Arma tu triangulito como si fuera a ser un teorema de Pitágoras. Arma tu triangulito. Pam, pam. ¿Cuánto tiene tu triangulito en Y? Y es el vertical. Recuerda que este es Y y este es X. ¿Cuánto tiene en Y? Dos. ¿Cuánto tiene en X? Tres cuadritos. Mira, un, dos, tres. Un, dos. Tiene dos en Y. Tres en X. Profe, esa división no es exacta. Se deja como fracción. Se deja como fracción, chicos ilustres. Se deja como dos tercios. Entonces, mi ecuación me va a quedar como Y igual a... Aquí voy a poner dos tercios. Y vas a poner el más. No se necesita. Y decimos, dos tercios de X más dos. Esta es mi ecuación. Esa es mi ecuación. ¿Cómo ven? A ver. Quiero que me digan si sí o no, chicos. Si está fluyendo o no. A ver. Quiero que me digan sí o no. Ya estamos en la recta final. Ya puedes contestarlo. Ya puedes hacerlo. Ya sabes cómo construir la ecuación a partir de una gráfica. Mañana te voy a enseñar cómo hacer pedazos cualquier problema de pendiente en un examen de admisión. ¿Sale? Y dice, ahí va, ahí va. Todo bien. Y sigue fluyendo. Después, para resolverla, es que todavía no te muestro qué te preguntarían, Francis. Pero mañana vamos a ver ya ecuaciones pendientes. Ahorita es nada más que sepas qué significa cada elemento. ¿Sale? Sé que ahorita todavía no se ve como completamente hacia un examen. Pero necesitaba que esta clase quedara súper clara. Porque mañana, a partir de esto, ya vemos problemitas. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, dice, ¿por qué delta X no lleva signo negativo? Porque el signo, ojo, porque el signo lo pone si es creciente o es decreciente. El signo, el signo lo determina si es creciente o decreciente. La M, no le estoy poniendo signo porque si es creciente es positiva. Y si es decreciente sería negativa. Dice, profe, ¿no sería menos 3? No. Es como un triangulito. Es como un teorema de Pitágoras. No estoy preguntándome dónde cruza. Estoy preguntándome cuántos cuadritos tiene. Es como si yo tuviera un triangulito que tiene 3 de base y 2 de altura. No importa dónde cruza. Lo que me estoy preguntando es cuánto tiene de base y cuánto tiene de altura. Como si fuera un teorema de Pitágoras. No es menos 3. No es porque cruza en el menos 3. Es porque tiene 3 de base y 3 de altura. ¿De acuerdo? Porque esta de aquí, como es creciente, es la que me determina si este símbolo es positivo o negativo. No es el cruce de más 2. Tiene 2 de altura, 2 cuadritos de altura y tiene 3 cuadritos de base. No estoy analizando lo demás, ¿va? Entonces ahí va. Vamos bien, vamos bien. ¿Listos? Fíjense bien. Bien, vamos a la siguiente. Por ejemplo, esta de aquí. Chequen esto. Chequen esto. ¿Creciente o decreciente, chicos? Si es decreciente, exactamente. Si fuera negativo, va a ser una fracción negativa, Emanuel. Fíjate bien. Fíjense bien. Dice, entonces el negativo solo va si es decreciente. Exacto, Janet. Exactamente. Esa es la clave. Este es decreciente. Chequen esto. Decreciente. Perfecto, decreciente. Entonces va a ser Y igual a menos, menos, porque es decreciente, menos, es decreciente. Ya por default es menos. Algo, algo, X, ¿y dónde cruza? ¿Dónde cruza, chicos? ¿Dónde cruza? A ver. Este, dice, profesor, después voy a explicar la parábola, elipse y círculo. Depende, depende si alcancemos, ¿sale? Porque no es un tema muy preguntante, Xani y Pea. En Pea nada. En Pea no se pregunta, ¿sale? ¿Dónde cruza? En cero. Exactamente cruza en cero. Aquí sería más cero y no se va a escribir. Cruza en cero. Profe, ¿cómo que cruza en cero? Si la línea, la línea en el eje de las Y, cruza en cero. Cero, mira, cero. Cruza en cero. Ok. Arma tu triángulo. Vamos a armar nuestro triangulito. M igual a delta Y entre delta X. Arma tu triangulito. Búscame dos espacios donde cruza exactamente la línea. Bueno, aquí cruza por una esquinita y acá cruza por una esquinita. ¿Te fijas? Que cruza en una esquinita, así, pum, exactito. No importa cuál. Profe, es que yo encontré por acá abajo. No importa cuál. Lo que importante es que encuentres dos puntos donde cruza exactamente y arma tu triangulito. Ven, armo mi triangulito. Profe, ¿siempre me van a dar la gráfica? No, pero esto es para enseñarte qué significa. Y mañana ya vamos a ver problemas. ¿Sale? Arma tu triangulito. ¿Cuántos cuadritos tiene de base? No busques coordenadas. ¿Cuántos cuadritos tiene de base? Profe, de base tiene 1, 2. ¿Y de altura? Como si fuera un teorema de Pitágoras. ¿Cuánto tiene de altura? De altura tiene 1, 2, 3, 4. De altura tiene 4. Entonces, delta Y sobre delta X. ¿Cuántos tiene en Y? La altura son 4. ¿Cuántos tiene en X? 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? 2. ¿Cómo es mi ecuación? Y igual a menos 2X. Y ya. Profe, ¿y el más 0? No se pone, chicos. Porque ni modo que le ponga más 0. No se pone. Y igual a menos 2X. Se acabó. Y igual a menos 2X. Profe, ¿por qué el 0 positivo? Bueno, este... Pues porque aquí tiene un signo de más. Nada más es para que veas que le puse que era un 0. Se vería más raro si le pusiera menos 0, ¿no, Janet? Pero le pongo 0 porque cruzó en 0. Es nada más para que se den cuenta que aquí quedó como más 0. Pero es porque cruzó aquí en el 0. ¿De acuerdo? Es por eso. Entonces, no es que le quiera yo poner más 0. Es nada más para que te des cuenta que sí lo analizamos. Pero en el resultado desaparece. Porque ni modo que le pongan más 0. Porque el 0 no es ni positivo ni negativo. No se escribe. ¿Sale? Entonces, por eso se puso ahí. ¿Va? Vamos a un ejercicio más. ¿Listos? A ver, ahí va. Chequen este. Este de aquí está medio feo mi dibujo. Pero bueno, voy a ponerles donde se supone que son los puntos. Chequen esto. Ahí se supone que son los puntos. ¿Va? Para que ahorita que se acerquen un poquito más. Ahí va. ¿Cómo es? Creciente. Dice, entonces, si la fracción no es exacta, se escribe la fracción. Bueno, si la división no es exacta, se escribe. Como fracción. Flower. ¿Sale? Perdón. Frost. No sé cómo se pronuncia. Este. Frost. Wolf. No sé. Ahí disculpen. Es creciente. Creciente. Ay, no. Es como el otro día. Este. En lugar de decir. No, bueno. Ya luego los platico. Porque luego se me va la hora, chicos. Ya tengo que. Tengo que seguir. Es creciente. Entonces, Y igual a. Como es creciente. Va a tener el signo de más. Más. Algo. Algo. ¿Dónde cruza? ¿Dónde cruza? ¿Dónde cruza? A ver, vamos a ver. Cruza en el más uno. Más dos. Cruza en el más dos. Pero ahora voy a armar mi triángulo. Recuerda que la pendiente es. Delta Y. Entre delta X. ¿Sale? ¿A poco no se escucha bien pro delta, no? Triangulito Y. Triangulito X. No, no. Se escucha más pro delta. Entonces, armas tu triangulito. A ver. Arma tu triangulito. Arma tu triangulito. ¿Cuánto tiene de base? La base es X. De base tiene. Uno. Un cuadrito. Uno. ¿Cuánto tiene de altura? Tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De altura tiene cuatro. Cuatro sobre uno. ¿Cuánto sería, chicos? Cuatro. Entonces, aquí va un cuatro. Y sería que Y es igual a cuatro X más dos. Esta es la fórmula de esta ecuación. Y igual a cuatro X más dos. ¿Cómo ven? Dice, hola, profe. Yo presenté en la normal y me faltaron 29 puntos para pasar. Sí se puede. No hay que rendirse, Reyes. Este año lo voy a volver a intentar y estoy muy entusiasmado porque pronto se me han metido en la universidad. Échale con todo. Es parte de avivar ese sueño, ¿de acuerdo? Dice, profe, ¿usted da clases en los cursos sabatinos? Sí voy a dar en cursos sabatinos en los online, ¿sale? Casi siempre tomo los online. Alan dice, profe, una pregunta. La parte matemática del examen WAP es parecido a PA. Sí, Alan, es muy parecido al de WAP. No me acuerdo ya ni siquiera cómo le llaman. Cada año le cambian de nombre en la WAP, pero sí es parecido. Dice, profe, ¿sí se contactaron con usted los de la UNESCO para el concurso? Fíjate, es mí, que sí se contactaron. Llené la solicitud y estoy en espera a ver si me aprueban. Como yo tengo muchos años que no doy en educación básica, di hace años en educación superior, es decir, alumnos de licenciatura. Entonces, yo llené mi solicitud y ojalá. Es que hay un concurso, chicos, que se llama el maestro del año, no sé qué. Y alguien me mandó un mensajito, este, por ahí. Me mandaron un mensajito, este, una chica que si me querían postular, me postularon, me contactaron y llené la solicitud, a ver si, 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 si pasa el proceso, ¿no? Porque como no doy clases en educación básica, es decir, no doy en kinder, primaria, secundaria, ni prepa, entonces no califico, no sé, pero bueno. Dice, profe, ¿hasta cuándo se puede registrar en la UDG? Se pueden registrar hasta el día 28 de febrero. Vámonos al último. Ay, Dios, creí que iba a ser el último problema. Chicos, terminamos la sesión de hoy, mañana. Dice, premio al talento Steam. Exacto, es mío, así se llama. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es premio al talento Steam. Vamos a ver qué pasa, ¿sale? Este, termina arrasando, profe. Realmente, ojalá pueda participar en ese tipo de concursos. Luego les voy a preguntar, chicos, a mí me gustaría en algún momento dar una charla TED. ¿Qué necesito para una charla TED? ¿Qué se necesita? ¿Me inscribo en TED.mx o qué? ¿Alguien sabe cómo se le hace para dar una charla TED? Sé que si busco en YouTube me va a salir un video de cómo dar una charla TED, pero si alguien sabe, me encantaría que me dijeran. Chicos, último mensaje antes de irme, porque ya me voy, se acabó la clase. Se acabó la clase, pero último mensaje. Siempre, siempre hay último mensaje. Hoy te voy a compartir los cuatro niveles de acción que existen cuando nosotros nos proponemos hacer algo. ¿A poco o no cuando es al principio del año, siempre tenemos propósitos, ganas y hacemos nuestra lista de deseos y siempre decimos, este año la voy a romper con todo. Y efectivamente, siempre tenemos en nuestra mente ese propósito, pero quiero compartirte cuatro niveles de acción que existen en todo lo que vas a hacer en tu vida. Todo, 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 todo lo que vas a hacer en tu vida aplican estos cuatro niveles. Desde, desde ponerte a dieta, ponerte a hacer ejercicio, ponerte a estudiar para el examen, desde conquistar a tu crush. Ojo, ¿eh? Estos cuatro niveles de acción aplican incluso si vas a conquistar a tu crush, si vas a querer escalar el monte Everest, aplica lo que sea en tu vida. Si quieres tener mejores relaciones humanas, si quieres emprender un negocio, si quieres ser millonario. Entonces, ojo, aplica para todo. ¿Cuáles son los cuatro niveles de acción? Bueno, punto número uno, punto número uno. Dice, profesor, el triángulo, ¿por qué no se arma de arriba? Dígame, profesor, ¿se puede armar de arriba, eh? Nada más como comentario por la clase, Carolina, también se puede armar de arriba, eh? También se puede armar de arriba, ¿va? También se puede armar. Ahorita me regreso a esa lámina, ¿sale? Nada más para, para haciendo, porque me estaban preguntando algo. El primer nivel de acción es no hacer nada. ¿Sabías que no hacer nada también es hacer algo? No hacer nada, permanecer estático. Imagínate que tú de repente tienes un examen y dices, hoy no voy a estudiar, mañana tampoco voy a estudiar, mañana tampoco voy a estudiar, mañana tampoco voy a estudiar, y mañana tampoco voy a estudiar. Y quieres ponerte a estudiar hasta una semana antes. El hecho de que no te hayas puesto a estudiar es hacer algo. Tomar la decisión de quedarte estático. A mí me encanta un meme de los mapaches, de los mapaches que es como, que cuando los descubren se quedan así estáticos, ¿no? Así como, nadie me vio. Ahora, entonces, ojo, no hacer nada también es hacer algo, ¿eh? Tú vas a decidir si de repente dices, profe, yo quiero ingresar a la universidad. Hay veces que las personas deseamos conseguir algo, pero no hacemos absolutamente nada. Permanecemos estáticos. Es un nivel de acción. Espero, espero que no estés en este nivel, porque este es el más alarmante, ¿eh, chicos? Este es el más alarmante. Imagínate que tú de repente dices, es que tengo miedo al examen de admisión. Ya lo hice y reprobé. Entonces, si tú permaneces estático, esa es una decisión que puedes tomar. Y es la más alarmante. La segunda, también es muy alarmante, también es muy alarmante, y es huir de los problemas. Imagínate que tú de repente dices, tengo miedo de hacer el examen de admisión. Decido no aplicarlo. Tengo tanto miedo que mejor decido no aplicarlo. Mejor no me inscribo. Mejor no lo aplico. Mejor no me presento. Tengo tanta ansiedad que mejor no lo hago. Imagínate que tu crush te dice, vamos a tener una cita. Y tú dices, este, este, y lo voy a ver o la voy a ver a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Vamos a ir al cine, lo que seas. Y decides no llegar. Porque tienes tanto miedo que decides no asistir. Entonces, ojo, ese también es un nivel de acción, ¿eh? Puede ser que decidas huir de los problemas, y también es bastante alarmante. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que tú te voltees a otro lado, no significa que el problema deja de existir. Es como si yo de repente dijera, ah, el profesor Luis Conchas ya no se ve en la pantalla. Ni modo que me digas que el profesor Luis Conchas dejó de existir. No porque no estés viendo algo, eso dejó de existir. No porque no estés pensando en el examen de admisión, significa que ya estás superando el examen de admisión. Ese es el segundo nivel de acción, y también es alarmante. Huir de tus problemas es alarmante. Si no lo veo, no está, dice Manuelito. Exactamente, es como si no me acuerdo, no pasó. Entonces, tercer nivel de acción. Hacer las cosas, pues a ver cómo sale, ¿no? Cuando dices, hoy no estudié para el examen, pero bueno, en la noche, un día en la noche, previo al examen de admisión, déjame ver. Ah, me encontré unos videos de un señor barbón que me recomendaron mucho. Déjame ver, pues todos los videos que pueda, y a ver cómo sale. Ese es otro nivel de acción. Hacer algo a medias. Hacer algo de manera a medias tintas. Y te lo voy a decir con todo el dolor de la palabra. Hacerlo de manera mediocre. ¿Por qué razón? Porque es a ver cómo sale. Pues a ver si sucede, a ver si pega. A la bendición de Dios, dice panditas. A ver cómo sale. Y se vale, también. Es otro nivel de acción. Fíjate bien, ya llevamos tres niveles de acción. El primero es no hacer nada. Permanecer estático, ¿no? Si no me muevo, nadie me ve. Segundo nivel de acción. Huir de los problemas. De ese nivel de acción. Pues bueno, le voy a echar ganitas. A ver cómo sale. Entonces, ese es otro nivel de acción. Y espero, espero que esa no sea la actitud. Espero que no sea la actitud que tengas ante la vida, ¿eh? Te lo digo de antemano y con muchísimo cariño. Espero que no sea la actitud como enfrenta los problemas. Pues a ver cómo sale. ¿Y cuál es el cuarto nivel de acción? El cuarto nivel de acción. Que es sobre lo que tengas que hacer. Y es hacer que las cosas sucedan. No hay un pinche plan B para las cosas. No hay un plan B. Cuando no tienes otra alternativa más que partir en dos el examen. No tienes otra alternativa para irte a una universidad privada. No tienes otra alternativa para irte a estudiar a otro estado. No tienes otra alternativa para conseguirlo más que ese plan. Dices, no tengo otra opción. Y lo voy a conseguir porque no tengo otra alternativa. Y porque me merezco conseguirlo. Y voy a hacer todo lo que sea necesario para que esto suceda. Ese es el nivel de acción que tienes que tener ante cualquier circunstancia que tengas en tu vida. ¿Quieres conquistar a tu crush? Lo voy a hacer hasta que suceda. Hasta que la conquiste. No se crean. Eso se puede considerar acoso. Pero al rato ustedes bien funiados de las redes sociales. El profe dijo que hasta que suceda. Entonces, no, no, no. Tengan cuidado. Mi crush no tiene otra alternativa más que ya me ame y la voy a conquistar. Obviamente va a haber casos en los que no sucede. Pero chicos, hay otros donde tú tienes el poder. Donde tú puedes tomar la decisión para que de verdad las cosas empiecen a suceder. No te estoy diciendo que va a ser fácil. Ojo. Funiado. Es que ese es otro verbo. Entonces, no te estoy diciendo que va a ser fácil. No te estoy diciendo, ay, va a ser facilito que las cosas sucedan. Échale ganitas a ver cómo sale. No. A ver cómo sale es el paso tres. Échale ganitas es el paso tres. Métele todas las pinches ganas. Es el paso número cuatro. Y hasta que superes ese examen de admisión. Y se los he dicho, chicos. Se los he dicho. Esto no se acaba hasta que tú ganas. En todo en la vida. Esto no se acaba hasta que tú ganas. No hay un plan B. El plan B es hacer que el plan A funcione. Y siempre, siempre, siempre. Esa es la mecánica en la vida. Hay veces que la vida te va a dar alternativas. Así me decía mi papá. Mira, en esta vida, hijo, hay de dos sopas. Y la de arroz ya se acabó. Así que ponte a darle con lo que hay. La vida te dio un juego de herramientas. La vida te dio una mano de baraja. Juega lo mejor que puedas con tus cartas. Hasta que las cosas sucedan. Sucedan. Chicos, les mando un fuerte abrazo. Cuídense de mucho. Y espero que hagan que sucedan. Sucedan. No va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero cuando lo logres vas a decir. Qué chingón se siente. Cuando lo logras dices. Misión cumplida. Quiero que tengas esa satisfacción que dices. Misión cumplida. Me costó, me costó, me costó. Pero cuando lo consigues. Cuando veas esa palabra admitido en la universidad. Dices. Misión cumplida. Todo el esfuerzo valió la pena. Te lo prometo. Sí lo vale. Chicos. Cuídense de mucho. Nos vemos. Y. En otra oportunidad. Conectense al Open Class. Mañana a las 8. Mañana a las 4. Si no mañana aquí. 7 de la. 7 PM. Estamos aquí. En YouTube. ¿Sale? Cuídense de mucho chicos. Nos vemos. Ahora sí. Ya me voy. 8.10. Es hora de irnos. A cenar un panecito. Un chocolatito. Con una conchita. Y. Mañana nos vemos. Cuídate mucho. Y hasta mañana.